Johan, porque el ficha por el Barça, esto debía ser el 88, ¿no? Y al cabo de un tiempo, yo en aquella época negocié el primer gran contrato. En aquella época eran 2.000 millones de pesetas, que ahora son 12 millones de euros, y ahora suena calderilla, pero entonces era uno de los primeros gran contratos con un club de fútbol, en este caso el Barça, digamos con ese dinero. Se lo pagaba TV3, ¿no? Sí, con ese dinero, digamos, se fichó el primer equipo de Cruyff, Chiqui, Vaquero y compañía, no por la gran gestión de Núñez, porque le tuvimos que dar 2.000 millones de pesetas para que pudieran fichar, porque en la caja solo había telarañas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!